Yo creía que tú ya te habías olvidado de mí Que tenías otro amor, que te amaba y te sía feliz Yo creía que en ti ni el recuerdo quedaba de mí Que el dolor del adiós solo yo lo sentí Pero estaba en un error, hoy sé que también me extrañas Y lo supe corazón, por el hoyito de tu ventana Pero estaba en un error, hoy sé que también me amas Y lo supe dulce amor, por el hoyito de tu ventana Por el hoyito, por el hoyito, por el hoyito te vi llorar Por el hoyito, vi que abrazaba mi foto con ansiedad Por el hoyito, por el hoyito, me di cuenta que sola estás Por el hoyito de tu ventana, me di cuenta de la verdad Pero estaba en un error, hoy sé que también me extrañas Y lo supe corazón, por el hoyito de tu ventana Pero estaba en un error, hoy sé que también me amas Y lo supe dulce amor, por el hoyito, por el hoyito de tu ventana Por el hoyito, por el hoyito de tu ventana Tratabas mi foto con ansiedad Por el hoyito, por el hoyito Por el hoyito te vi llorar Por el hoyito Vi que abrazaba mi foto con ansiedad Por el hoyito, por el hoyito Me di cuenta que sola estás Por el hoyito De tu ventana me di cuenta de la verdad Ay, ¿qué quieres papi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!